Esta es la mina de sal de Nemocon, caminé a ver que esconde adentro Tropicana la más bacana, mi abuelito trabajó en una mina desde los 6 como hasta los 10 años Aquí en Nemocon, mi familia estaba proveniente de Nemocon De hecho está muy bonito, hay como formaciones naturales de sal, como estalactitas Hay espejos naturales de agua salada, vea, una belleza Y la mano del hombre también ha intervenido acá porque han hecho como corazones y diferentes figuras Este corazón es más duro que el corazón de tu ex Y es la película que se conoce como Los 33 y fue protagonizada por Antonio Banderas En la mina de sal de Nemocon, se grabó la película que nos muestra el accidente ocurrido En la mina de San José, en Chile Estamos bien en el refugio, Los 33 Mucha gente se preguntó cuál es la diferencia entre la mina de sal de Nemocon y la mina de sal de Zipaquira La mina de sal de Nemocon es mucho más rústica, mucho más a la antigua Tratando de representar de cómo era antes el trabajo de los mineros Acá, en la catedral de sal de Zipaquira es una vaina ya muy grande Ya le han metido mucho la mano, muy tecnológica Entonces es como más comercial Porque hay tanta sal acá, no solo acá sino en toda esta zona de Cundinamarca Por este lado de Zipaquira Nemocon Acá y acá ¡Nada mía muchachos! Estaba subiendo escaleras, estaba cansado Estoy ya muy viejo para eso Nos dice la señora que hay harta sal, ¿por qué? Porque aquí fue mar Buen dato Para los que son religiosos como mis tías Que ayer estuvieron ahí metidas en misa en la mina de sal Vea, ahí hacen misa Ahí está Jesús tallado en sal Bonito Ah, y el mundo, ¿no? Como una bolita representando al mundo tallado en sal Y encima está la virgen así Después de tantas excavaciones que han hecho como para sacar sal Encontraron tantos fósiles y tantas evidencias de culturas viejas que existieron acá Que había en un museo Habían huesitos de todo tipo de animales De tortugas, de perezosos que medían 3 metros Y mani manito, ¿qué era eso? ¿Qué era? Un mamut Ah, vea, había de un mamut El recorrido por la mina de sal de Nemocon es muy bacano Y como le digo La experiencia de cómo se trabajaba antes en las minas Está ahí muy bien representada Y muy bonito Así que, ya sabe, tiene que venir a conocer Y nos vemos en un próximo video La buena y bendiciones, chao, chao No, ahora vamos a ir a almorzar porque tengo hambre